¡Citado! Tú naciste para mí Yo nací para ti Con el lavón de cadenas Para un tiempo centro ¡Qué cadena tan hermosa! Tomando Dios por amor Unidos como cadenas El lavón por el clavo ¡Vamos al lado, vamos al lado, vamos al lado, vamos al lado ¡Vamos al lado, vamos al lado! ¡Vamos al ser que comparto! ¡Vamos al lo largo, vamos al lado, vamos al lado Este pobre corazón Unidos como cadenas Customizer Unimos como cadenas El lago por el lago Busco el regalisco Michoacán y Guadalajara Con un compadre al gobierno Que siempre salió corriendo Por matarme No se acaba La creencia En Dios eterno Muchos mueren En la lucha Y otros que vengen Naciendo Suélteme que vamos a la bomba Desde la creencia Por la noche Por la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!